¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Siendo Viajeros. Yo soy Aín y con Gonzalo y Chaltén estamos viajando por Latinoamérica. Hace dos años salimos de Córdoba a Argentina y en este momento estamos en el litoral de Río de Janeiro, Brasil. Te invitamos a sumarte a esta aventura, a que puedas ver nuestros vídeos, seguirnos en nuestro Instagram Siendo Viajeros y dejarnos comentarios con todas las preguntas y dudas que tengas. También puedes ver nuestro contenido sin censura en nuestro Patreon Siendo Viajeros. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre nuestra experiencia haciendo un voluntariado en un hostel en Brasil. Queremos además remarcar la diferencia entre el tipo de hospedaje hostel y hotel y contarles en los tipos de actividades que se hacen en un voluntariado viajero. Vamos a hablar de algunas plataformas que se pueden usar para buscar este tipo de voluntariados y los recursos que hemos usado nosotros en viajes sin ninguna plataforma para hacer algunos voluntariados, inclusive este. Hoy es 3 de noviembre, nosotros estamos en Paraty, Río de Janeiro, haciendo un voluntariado hace un poco más de dos semanas en Meucanto Paraty, que es un hostel. El hostel es un tipo de alojamiento donde hay espacios comunitarios y compartidos. Casi siempre suelen ser la cocina, el living, alguna sala de juegos, los baños y habitaciones. Algunos hostels tienen habitaciones privadas donde uno puede pagar para alojarse solo y varias habitaciones compartidas, que pueden ser de 4 personas, de 8 personas, de 20 personas. Eso depende de cada hostel. A diferencia del hotel, la mayoría de las veces uno comparte la habitación y los espacios con otros viajeros y eso lo torna muy interesante porque da la posibilidad de conocer, conversar e interactuar con todas las personas que están dentro del hostel. El hotel, por otro lado, suele ser un espacio más privado. Uno paga para alojarse en una habitación sin otras personas, teniendo un baño privado. La mayoría de las veces no tienen espacio de cocina y uno come afuera. O hay un restaurante donde uno se sienta a comer. Creemos que el hostel es un espacio súper nutritivo para los viajeros. Recomendamos hospedarse en hostels, hacer voluntarios en hostels. Bueno, poder conocer cómo es la dinámica y la vida en hostels. En relación a las plataformas de viajeros para ser voluntariados, nosotros conocemos en este momento dos. Estaba por un lado Workpackers y por otro lado Workaway. Nosotros en plena pandemia el año pasado hicimos una suscripción de 50 dólares, que es el precio por pareja, en Workaway. Todavía no hemos conseguido hacer ningún voluntariado con esta plataforma. Hemos escrito a muchísimos lugares, pero bueno, con el contexto de la pandemia se tornó un poco difícil la recepción de voluntarios por esa plataforma. Esta es nuestra experiencia. En el lugar donde estamos reciben viajeros por Workpackers, que es otra plataforma que también tiene una suscripción que se paga anual y permite buscar lugares por región, por ciudad, por intereses. Uno hace un contacto con el anfitrión y aplica para hacer el voluntariado. Una vez que es aceptado, coordina la fecha y se hace el voluntariado en el lugar. Yo fui voluntaria durante dos años en Rivera Hostel en Córdoba, Argentina. Fue uno de los medios que encontré para poder ir a vivirme sola y estudiar en su momento. Y tengo muy, muy buenas experiencias en ese Hostel. Siempre agradecida por el espacio y por la posibilidad de conocer la vida de Hostel. Fue mi primera experiencia como voluntaria. La verdad que es increíble porque uno está en un Hostel y el mundo pasa literalmente por enfrente de tus ojos. Hay personas de todo el mundo alojadas en el Hostel. Se crean grupos, amigos, contactos para toda la vida. Y bueno, creemos que es una de las cosas más lindas que tiene el Hostel, la interacción, la familia de voluntarios. Ahora les voy a contar acá en Meucanto para ti. En este momento somos cinco voluntarios. Hay dos chicas de Brasil, Mayara y Nayara. Está Marcelo también, que es brasilero. Y nosotros dos. La semana que viene hay renovación de voluntarios, llega gente nueva y nosotros también estamos unos cuatro días por seguir viaje. Esta vez nuestro voluntariado consiste en trabajar cinco días a la semana durante cinco horas. Tenemos dos días libres para poder disfrutar de la ciudad y conocer los alrededores. Y bueno, yo estoy haciendo trabajos de limpieza y mantención de los espacios internos. Limpiamos la cocina, la sala, armamos los cuartos para cuando hay huéspedes. Desarmamos los cuartos cuando los huéspedes se van. Ponemos ropa a lavar, colgamos ropa. Básicamente es un trabajo de mantención del espacio, recepción de huéspedes. Es tranquilo y a mí, bueno, me encanta. Es súper lindo. Y Gonza está en la parte de mantención externa del lugar. Es una casa grande que tiene un patio hermoso, tropical, al lado del mato. Entonces él pasa más tiempo afuera, bueno, cuidando el espacio, limpiando la vereda, sacando la basura, manteniendo las plantas y también ayuda en las actividades internas. Hemos tenido una noche de forró, que es una danza acá de Brasil. Ese día trabajamos a la noche en la barra y en la cocina. Hicimos un cambio de turno. La verdad que son actividades súper llevaderas. Uno habita mucho el hostel, interactúa todo el tiempo con personas cuando hay huéspedes. Es recomendable. Si nunca hiciste un voluntariado, realmente lo recomendamos. Es una buena experiencia para poder viajar sin costo, sin gasto de dinero. Es una de las formas para derribar el mito de que para viajar sí o sí se necesita plata. Podés hacer trabajos de voluntariado a cambio de tu estadía. Hay espacios que también tienen incluida la comida, el desayuno, de repente algún paseo, depende de cada lugar. Terminamos de lavar los baños. Ahora me voy a poner a limpiar los vidrios porque anoche con el forro quedó todo, todo manchado. Así que vamos a limpiar un poco más. En lo que va de nuestra experiencia viajera, nosotros hemos hecho varios voluntariados. Viajando a dedo hace un par de años hicimos un voluntariado en Jujuy, Argentina, que encontramos por casualidad. En Uruguay, ya en este viaje hace dos veranos, hicimos un voluntariado en Celestino Hostel en Colonia de Sacramento. También muy, muy bueno. Llegamos de casualidad al hostel, hablamos con la dueña. Nosotros habíamos ido a visitar una amiga y nos quedamos en ese lugar a pintar una habitación y un mural a cambio de la estadía por una semana de hostel. También estuvimos haciendo un voluntario en un camping en Sauce de Portezuelo, en Uruguay, muy cerquita de Playa Chihuahua, que es una playa naturista. Estuvimos una semana entre fiestas en Xemanjá Camping. Ahí hicimos trabajos de mantención, preparamos el camping para la temporada. La verdad que estuvo muy bueno porque nos permitió quedarnos en una época del año que es muy, muy movimentada para moverse en la ruta, quietos en un lugar y seguros con nuestros amigos de los buenos viajes que nos iban a visitar casi todos los días. Y por último, hicimos un voluntariado en Brasil de cuatro meses en plena pandemia que conseguimos a través de un grupo de Facebook que es Argentinos en Florianópolis, con una mujer que es Silvia de Argentina de Santa Fe, que todavía no la conocemos personalmente, pero hemos hablado muchísimo, muchísimo por WhatsApp. Estuvimos cuidando la casa posada de ella cerca de Barra de Viraquera, en Santa Catarina, Brasil, durante cuatro meses en plena pandemia. Bueno, nos sentimos muy, muy agradecidos de haber conectado y conocido estos espacios y estas personas que, bueno, que dieron pie para ser voluntariados sin plataforma de por medio y sin conocernos. Y también nos permitieron poder quedarnos en un lugar tranquilos y seguros durante un periodo de tiempo. Esta vez nosotros vinimos a un evento naturista que se hacía acá en Meucanto Paraty, en el hostel. Pegamos muy, muy buena onda con Ricky, que es el dueño del hostel, y con Sandra con su hermana, que también es socia en el hostel. Y él nos ofreció en ese momento quedarnos una semana porque había dos voluntarios que se estaban yendo. Llovía muchísimo, nosotros veníamos desde una semana y media de lluvia entera en el rincón naturista, así que nos pareció una buena idea para dar un descanso, para terminar de arreglar algunas cuestiones de la combi que queríamos hacer antes de seguir viaje. Y también para conocer la región, en Paraty hay 366 islas. Es un lugar rodeado de mar y de playas hermoso. Así que bueno, acá estamos hace dos semanas, vamos a estar una semana más en Meucanto Paraty. Bueno, desde ya muchas, muchas gracias a Ricky y a Sandra por la posibilidad de trabajar en su hostel. Si estás en Paraty, tenés que venir a Meucanto para ti. Vamos a dejar por acá o por acá ahora la página para que puedan buscar el hostel en Instagram. Y bueno, esperamos que toda esta información sea útil para ustedes. Cualquier cosa, en los comentarios nos pueden dejar todas las dudas que tengan acerca de los voluntariados. Si quieren que les contemos un poco más sobre nuestros voluntariados en viaje, los trabajos que hemos hecho, cualquier cosa, estamos a su disposición para, bueno, para contarles y sacar dudas sobre esta vida de voluntariados viajeros. Ya estamos acá, hemos comenzado nuestra segunda semana de voluntariado en Meucanto Paraty. Hoy es miércoles, ayer hubo fiesta y nos toca ordenar un poco el hostel en general y armar la casinha porque van a llegar huéspedes en breve. Seguimos de voluntariado. Hoy nos toca armar la pieza de arriba. Vamos a preparar la pieza porque llegan huéspedes en un ratito. Yo les quiero mostrar la vista y la combi que se ven desde acá. Hay todo, todo, un mato. Ese es el sector del estacionamiento afuera. Y la combi está ahí, miren qué linda. Y para este lado tenemos todo, todo el patio. Ahí viene Gonza, preparado para la limpieza. Trabajando, porque ahí se la pasa filmando y no trabaja. Soy yo el único que trabaja. Bueno, y mientras algunos trabajan, otros. 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 Y seguimos en el hostel voluntariando. Ropa, ropa, ropa. Llueve y nosotros seguimos lavando ropa. Yo estoy por ir a buscar ahora un palo de piso. Estoy limpiando la cocina. Les voy a mostrar el depósito. Por acá. Acá están los lavarropas. Y yo vine a buscar. Acá hay un montón de cosas de limpieza. Vine a buscar un palo de piso. Me voy a llevar este. Acá estamos con Aín en Paraty, en el hostel Meucanto Paraty. Nos quedamos solos. Todo el mundo se fue a la playa porque el día está muy lindo. Vimos nuestra folia, nuestro franco. Y nos quedamos descansando en el hotel. Ese coco que estamos tomando ahí, lo sacamos de un árbol. ¿Podés creer que el coco es una fruta que viene de un árbol y no que es del supermercado? Está muy rico. Está muy rico. Gracias por ver el video.